La verdad es que la importancia es esto, la gente que reúne, la gente que toma conciencia de los niños a los cuales nosotros atendemos, toda la gente que quiere colaborar con nosotros, gente famosa y gente no famosa. Entonces esto es como tomar un poquito conciencia que estos niños con VIH existen y que necesitan toda nuestra ayuda. El programa Procreos Contasida es un programa que existe en L'Oreal desde hace muchos años y consiste básicamente en aprovechar la confianza que se establece entre el profesional y la clienta para hablar de un tema tan delicado pero tan necesario como es la prevención del SID. Quiero agradecer especialmente a Intercoafib Chile, que es el segundo año que convoca con nosotros este acontecimiento y que nos apoya en nuestro soporte específico que solamente importa. Creo que para nosotros como Intercoafib, como peluquero, es muy importante porque nos hace mantenernos siempre sensibles a las necesidades de las personas. Poder ayudar a estos niños con VIH es muy importante porque nosotros tenemos la posibilidad de conocerlos, de convivir muchas veces con los niños. Nosotros tenemos un compromiso hace más de tres años con la Fundación Santa Clara. Siempre estamos en todos los meses, siempre tenemos un aporte mensual para pequeñas cosas porque lo importante de este tema no es hacer un gran aporte una vez al año, es la constancia porque esto es lo que más quiere defender como el apoyo de las instituciones incluidas en la sociedad. Hoy día se conmemora el Día Internacional del VIH y L'Oreal en todo el mundo está haciendo actividades y en esta ocasión quisimos hacerlo de la mano de profesionales como es la ICD y además ayudar a los niños que son de la Fundación Santa Clara para construir su nueva casa. Así que es un evento que reúne artistas, reúne también profesionales de la belleza y de la moda para un gran evento que va a beneficio de nuestros niños que son los que más necesitan en este caso. Así que estamos felices de estar acá. Bueno, estamos aquí en un evento muy importante apoyando al Hogar Santa Clara junto a L'Oreal y bueno, tenemos a Samuel Rubio, un estilista de los números uno de nuestro país y a Ricardo, un gran diseñador que están hoy día también apoyando este gran evento. Cuéntanos un poco cuál es la importancia de estar apoyando a Hogar Santa Clara hoy día. Bueno, el desfile está enfocado a sacar fondos para la construcción de la casa del Hogar Santa Clara. Así que nos hemos puesto la pila a todos los peluqueros y los grandes diseñadores y acá mi amigo, Ricardo y a su. Yo creo que hay que estar dispuesto siempre a colaborar, a tratar de construir y de crear conciencia en la gente de la importancia de la prevención. Así que yo feliz que me hayan convocado a este evento, aunque yo pueda mostrar un poco con mi arte lo comprometido que está todo por la causa. Así que feliz de estar acá ayudando a las monjitas del Hogar Santa Clara. Bueno, muchas gracias por su apoyo y bueno, la belleza también viene de aquí, del alma. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!